A medida que pasan los días, se intensifica el llamado para que la gente se quede en sus hogares y practique el distanciamiento social. Llueven los reclamos de pruebas ante síntomas compatibles al coronavirus. Se impone la solidaridad hacia médicos, enfermeras y demás personal en los hospitales. Empresarios dan un paso al frente para producir mascarillas y batas de hospital. Y a todo esto, el país tiene más y más preguntas. Esta noche nosotros buscaremos las respuestas de expertos. Las preguntas las haces tú. La crisis en la que vive Puerto Rico requiere acciones contundentes. Requiere que nosotros como medio estemos también al servicio de ustedes. Vivimos momentos que jamás habíamos visto en la era de televisión, ni en Puerto Rico ni en el mundo. Y eso ha levantado una avalancha de preguntas que esta noche intentaremos darles respuestas a ustedes. Hemos hecho una selección de preguntas que ustedes nos escribieron. Son preguntas que van desde la salud, el sentir de la gente, hasta el tema laboral y el tema económico. ¿Cómo humanamente es imposible publicar todas las historias? Pues tuvimos que coger unas cuantas. Todas sus preguntas van a estar tratando de contestarse esta noche por expertos de salud. Y para contestar las primeras preguntas me acompaña vía Skype el doctor Juan Salgado, quien pertenece al Task Force que creó la gobernadora para enfrentar esta amenaza de COVID-19. Buenas noches, doctor. De esta noche, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes. ¿Cómo estás, Jay? Bien. Un poco preocupado porque la Organización Mundial de la Salud, el doctor Anthony Fauci de NIH, y todos hablan de que hay que ser bien agresivos con las pruebas, de que hay que empezar a probar y aislar gente de inmediato. Sin embargo, en Puerto Rico la capacidad supuestamente del Departamento de Salud es 100 pruebas diarias. Tenemos los laboratorios como LabCorp que puede hacer cientos de pruebas diarias. Dos laboratorios que tienen la máquina de Cobas en Puerto Rico que pudieran hacer estas pruebas de forma más contundente. Probablemente, dice uno de los laboratorios, que hasta 5.000 pruebas diarias pudiéramos hacer en Puerto Rico y tuvieran los materiales, pero no estamos haciendo esas pruebas. Tenemos unas 380 pruebas hechas a estas alturas. ¿Por qué? ¿Por qué tan pocas en comparación con la supuesta capacidad que tenemos? Una cosa son los reactivos. Acuérdate que esto es un proceso mundial y todo el mundo, en todos los países, está pidiendo, mándame pruebas, mándame pruebas. Así que los reactivos, hay dos tipos de pruebas, la que se llama el Rapid Test, que te da el resultado en 16 minutos, y tienes el otro, que es la prueba del PCR, que se puede demorar hasta 24 horas, en dos horas, en una máquina ya que esté corriendo continuamente la puedes tener. Pero ese es el problema. El problema es los reactivos para correr el PCR. Así que debido a eso, todo el mundo se ha tirado para la prueba del Rapid Test. Entonces, la demanda, mientras más demanda hay en el mundo entero, nosotros somos una islita en el Caribe, se hace difícil, todo tiene que llegar por avión. Así que estamos igual que casi todos los estados, con muy pocas pruebas. Tú tienes razón, que lo que va a resolver el problema es tratar de hacerle el estudio a todo el mundo. Si nosotros logramos hacerle el estudio del Rapid Test a todo el mundo, a los 3 millones de habitantes, identificamos rápidamente y fue el modelo que usó Corea, Corea del Sur. O sea que nuestra capacidad entonces no es de 100 pruebas diarias, sino de menos de realmente 100 pruebas diarias. Estamos haciendo alrededor de 60 pruebas, 50 pruebas diarias. Bueno, sí, hoy estuve hablando con la licenciada Toledo y ella me dice que recibió hoy de la compañía de Estados Unidos unos reactivos y va a tener aproximadamente 1.000 pruebas. Van a correr los controles hoy y ya mañana comenzará. De mañana al 5 de abril nos deben estar llegando aproximadamente 300.000 pruebas de Rapid Test. Y tan pronto lleguen, ya tenemos el protocolo para distribuirlas en toda la isla y comenzar a trabajar. Ahora mismo en Puerto Rico sí estamos haciendo pruebas, pero estamos trabajando con lo que tenemos. O sea que en la práctica no tenemos resultados que puedan darnos certeza de si está funcionando el toque de queda o no, porque en la práctica todavía no tenemos la cantidad de pruebas suficiente como para saber. Y no es hasta el 5 de abril o quizás un poco antes que vamos a tener la cantidad de pruebas suficiente. Bueno, no. Cuando ya tengamos aproximadamente 1.000 pruebas ya podemos tener un pronóstico más certero de lo que está pasando. Pero como todo, los epidemiólogos están trabajando por la experiencia que está pasando en los otros países porque eso es lo que tenemos. Estamos aprendiendo de los errores que cometieron los otros para no cometerlos. Lo primero que hizo la gobernadora, que le quedó excelente, fue hacer el toque de queda y eso nos ayudó a que se aguantara un poquito. Sí, tú tienes la razón de que no podemos identificar todos los pacientes al momento, pero tan pronto lleguen las pruebas y el Departamento de Salud está consiguiendo todos los suplidores para tratar de conseguir todas las pruebas posibles lo más rápido posible. Por eso, pero decir que tenemos la capacidad hoy de hacer 100 pruebas diarias en salud y otras tantas en Toledo, otras tantas en Ques, otras tantas en LabCorp, otras tantas en otros laboratorios que también tienen la máquina Cobas, no es cierto. Todavía no tenemos la capacidad realmente de hacer más de 50 o 60 pruebas diarias. De mañana en adelante sí podemos hacer 100 pruebas diarias. De mañana en adelante yo te garantizo que las vamos a poder hacer. Porque mañana llegan 1.500. Doctor, la cantidad de ventiladores que tenemos disponibles, porque una cosa es que tengamos 850 ventiladores en Puerto Rico y otra cosa es que tengamos la cantidad de ventiladores disponibles, porque hay algunos que están usándose. ¿Cuántos realmente tendríamos disponibles hoy si hubiera una cantidad de 1.000 personas en necesidad? Ahora mismo tenemos 550 aproximadamente disponibles, pero también acuérdate que las salas de operaciones tienen ventiladores y se hizo una regla de que no se pueden operar casos electivos, así que tenemos también de dónde sacar respiradores de ahí. Aparte de eso, nos llegaron hoy 20 respiradores que fueron hacia Urra. Estamos ordenando 3.000 ventiladores que van a ir llegando poco a poco, porque nos tenemos que preparar. La gobernadora quiere que nos preparemos para lo peor. Ella no quiere escatimar en nada. Hemos visto la experiencia de Italia, hemos visto la experiencia de España y ella no quiere escatimar en nada. Ella está bien proactiva, no está reactiva. Obviamente, enseguida que nos lleguen las pruebas, vamos a comenzar. Ya logramos que... Doctor, yo quisiera... Y yo tengo unas preguntas del público, me gustaría que usted contestara, pero de nuevo es que escucho decirme que van a llegar en varias semanas. Eso mismo se dijo de las pruebas. Y ahora decirme que en varias semanas llegan los ventiladores, pues vamos a estar al pendiente de que lleguen de verdad, no de que se nos diga que van a llegar y que no llegan. Vamos a las preguntas del público. Lo que pasa es que no quiero que usted piense... Yo sé que usted no tiene la culpa, ustedes acaban de ser nombrados, pero ya nos habían dicho hace unas semanas que el virus ni siquiera iba a llegar, nos habían dicho que esto estaba tan lejos de China, que olvídate tú. Y entonces, pues de repente, pues vemos que nos dicen, no, mañana empiezan las pruebas, no, pasado empiezan las pruebas, no. La semana que viene llegan, ahora es mañana. Yo le estoy creyendo, doctor, porque ustedes están ahora allí, pero la verdad es que llevamos tiempo escuchando la palabra, llega la semana que viene, llega mañana, no va a llegar porque estamos lejos de Wuhan. Entonces, pues uno se preocupa. Yo te entiendo, Jay, entiendo al pueblo de Puerto Rico la desesperación que tiene, pero estamos compitiendo en... Primero, estamos peleando contra un enemigo invisible. Segundo, es demasiado agresivo. Tercero, es mundial y no hay pruebas para el mundo entero. Así que las que podemos conseguir, ¿sabes? Es un logro increíble. Y no hemos escatimado. Todos estamos trabajando en el task force. Nos llegamos por la mañana y nos dividimos en los diferentes grupos. Cada cual hace su trabajo. Después hacemos un reporte. Nos reunimos con la gobernadora. Yo sé que ustedes están hablando con los boyas que tienen porque también los nombraron hace nada y básicamente los nombraron para resolver el problema que teníamos precisamente de lo atrás que estábamos. Ahora, vamos a ver las preguntas del público que me parecen importantes contestar y queremos que la gente sepa que las preguntas que ustedes tienen son las que vamos a estar contestando esta noche. Adelante con la primera de las preguntas. De hecho, adelante, compañera. Ok, básicamente lo que hemos estado hablando, la cantidad de pruebas que se está haciendo, ¿a cuánto podemos llegar por día, despezando desde mañana y los próximos días sucesivos? Bueno, si mañana recibimos 1.500 pruebas, vamos a distribuirla por la isla. Ya los epidemiólogos pueden estar viendo el patrón de los pueblos que se pueden estar afectando y ahí podemos ir llegando para empezar a distribuir por los diferentes sitios y donde veamos el patrón más acelerado, pues ahí en esos sitios vamos a llevar más pruebas para identificar. Una vez que identifiquemos, aislamos a los pacientes. Todo el mundo que entre por el aeropuerto va a ser examinado, se le va a hacer la prueba y si da positivo, la Guardia Nacional se va a encargar, si no tiene problemas respiratorios que amerite una hospitalización, la Guardia Nacional lo va a exportar hasta su casa y se va a activar un protocolo de aislamiento orientando a toda la familia. Vamos a la próxima pregunta, doctor. Sí, sé que hay más temas para contestar y pues aprovechando que ya esta la habíamos contestado bastante, vamos a la próxima pregunta. Adelante con la próxima pregunta de producción. Buenas noches, mi pregunta es sobre las pruebas. ¿Por qué a los que llegamos de España aquel viernes 13, tarde en la noche, estaba el aeropuerto lleno de prensa, se supone que nos iban a, por lo menos, a tomar la temperatura, no había nadie en el aeropuerto, llamamos varias veces a los números que da el gobierno para ver si nos pueden hacer las pruebas y no las niegan porque no teníamos síntomas de fiebre, era lo que más preguntaban. La gobernadora nos iba a buscar a los de ese vuelo. ¿Por qué no nos quieren hacer las pruebas a los que llegamos de España? Un avión fletado de Iberia. Doctor. Dime, que no se oye. Ah, no se preocupe. Pues le traduzco la pregunta. Básicamente que la gente que vino del vuelo de Iberia, que se dijo que se les iba a buscar para contactarlos y que se hicieran las pruebas y demás, nunca se los contactó. Estas son las personas que estuvieron en el último vuelo de Iberia del 13 de marzo y que plantean que nunca se les contactó, nunca se les llamó, no se les ha hecho las pruebas y que algunas de estas personas incluso han pedido hacerse la prueba y no se les ha hecho. Bueno, con eso estamos trabajando. Recuerda que el task force empezó hace tres días y nosotros estamos bien agresivos con todo. No puedo decirte de lo que pasó atrás. Sí estamos proactivos y vamos a resolver y si conseguimos a esas personas se les van a hacer las pruebas. A todo el mundo en Puerto Rico le queremos hacer las pruebas. Nosotros queremos que el pueblo esté claro que tan pronto vayan llegando las pruebas vamos a ir evaluando a cada persona y si logramos conseguir tres millones de pruebas todo el mundo que vive en esta isla va a tener una prueba. Bueno, obviamente estas son personas que vienen de un área que está sumamente complicada, ¿no? Donde ahora mismo sabemos que hay 500 muertes por día y pues obviamente, pues presumo que es por eso su preocupación en particular. Vamos a la próxima pregunta. Adelante producción. Mi nombre es Mirelia Santana y soy del pueblo de Vega Alto y mi pregunta es ¿cuál es el estado actual de los jóvenes tras la amenaza del coronavirus? Porque realmente a veces pensamos que por ser jóvenes no corremos ningún riesgo y nos sentimos completamente seguros. Pero es la realidad en la que estamos viviendo. Por ser jóvenes no estamos tan en riesgo como la gente mayor porque hemos visto dos casos de una señora de 95 y una de 103 años que salieron vivas de este virus tan mortal. Entonces, ¿cuál es la realidad en la que estamos viviendo? ¿Cuán seguros estamos los jóvenes? Los jóvenes. El planteamiento es que se había dicho originalmente que esto era más para los adultos, para los de la tercera edad. Sin embargo, los datos más recientes muestran mucha gente más joven siendo afectada dramáticamente por el virus. ¿Cuál va a ser la prioridad de jóvenes versus ancianos? Todo el mundo tiene la misma probabilidad. Lo que cambia es el prognóstico por edad. Un paciente más joven pues tiene mejor función pulmonar, tiene su sistema inmunológico menos comprometido. Un paciente mayor va a tener unas condiciones comórbidas que lo va a poner en un riesgo mayor. Pero no distingue entre sexo, no distingue entre edad. Ahora mismo se identificaron bebés en España, dos bebés de cinco días de nacido y fue que se le pegó, ¿verdad? Después que nacieron el bebé se le pegó por la mamá. Pero todo el mundo tiene riesgo. El peligro es que como muchos jóvenes pueden estar contaminados y no se dan cuenta porque se sienten tan y tan bien, están contaminando a los otros. Así que por eso es tan importante, Jay, que nos den la mano con el distanciamiento, quedándose en su hogar, si van al supermercado que por favor limpien el carrito, que vayan una sola persona de la familia, que hagan una lista de lo que van a comprar para que estén en el menos tiempo posible. Necesitamos, no tenemos tantas pruebas hasta ahora, mañana comienzan a llegar una cantidad sustancial y vamos a trabajar fuerte para lograr escrinear a toda la población. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es quedarnos en las casas. Nosotros estamos comprometidos con la gobernadora que estamos haciendo un flujo grama para poder llegar a todo Puerto Rico y tener un alcance completo en el menor tiempo posible. Y si le logramos ganar todos esos respiradores y los ventiladores que llegaron, esperamos no tener que usarlo. Pero necesitamos la cooperación de los ciudadanos. Muchas gracias, doctor. Vamos a la próxima pregunta. Esta nos llega a través de Facebook. Quisiera que la observáramos. Nos escribió Aimee del S. Nicot Vardegues o Vardegues. ¿Por qué no se les puede hacer las pruebas a todos los que sospechan que tienen el virus? Así salimos de dudas y ¿qué pasará después del toque de queda? Volveremos a la vida normal como si no hubiera pasado nada. Básicamente, lo que está planteando es lo mismo, la cantidad de pruebas. Ya usted creo que ha contestado esa parte, la próxima parte de la pregunta y por si acaso son preguntas que hemos preseleccionado porque son demasiadas las preguntas. La próxima es ¿qué debemos hacer si, por ejemplo, se acaba el toque de queda? Que a Bideway le pregunto su recomendación es que se extienda el toque de queda, presumo, ¿no? Bueno, por lo que hemos visto en el patrón, mañana le vamos a hacer el reporte completo a la gobernadora y ella se va a comunicar con el pueblo. Pero por lo que se ve, no te puedo decir que vamos a quitar el toque de queda. Yo entiendo que sí, que lo más seguro se va a extender el toque de queda porque todavía yo creo que estamos subiendo en la curva de la infección y tenemos que ser agresivos todavía. Una vez que empecemos a hacer las pruebas y vemos que se pare el crecimiento del virus, pues entonces ahí podemos considerar en quitar el toque de queda. Pero ahora mismo, lo que nos va a salvar es el toque de queda. No podemos volver después del toque de queda y perdóneme, esto es una contación rapidita, por favor. Si pudiéramos regresar a nuestra vida normal, pero con distanciamiento social, ¿eso es viable o la gente realmente va a seguir besuqueándose, va a seguir dándose abrazos, besos? Tú conoces al puertorriqueño, Jay, nosotros somos unas personas demasiado amorosas, todo el mundo se saluda con un abrazo, todo el mundo se da la mano. Esto nos ha costado mucho, ahora es que valoramos lo que es un beso, lo que es un abrazo. Yo llego a mi casa, veo a mi esposa, estoy trabajando aquí en salud, estoy todo el día entre aquí, el hospital, Fortaleza, llego a casa y mi esposa le digo un beso volador porque ni a ella me atrevo a darle un beso. Tú valoras de verdad lo que tienes, haces otras cosas. Mi hija me dice, papi, le tengo nombre hasta los lagartijos de la casa. Yo le puse a la gente porque vamos a Brasil por bastante tiempo. O sea que básicamente cuando volvemos a nuestra vida normal supone que sigamos con distanciamiento social pero que sabemos que cerrar la cosa, o sea abrir el país a volver a los trabajos pues la gente no guarda distancia. Bueno, hablando de gente cariñosa, hablando de gente cariñosa, Maricarmen Batiste me escribe, Jamie Corazón puede explicarme por qué esas personas que salieron positivos los enviaron a sus casas a seguir contagiando a su entorno y no los aislan en un hospital o centro para atenderlos. No sabemos sus nombres ni de dónde son. Ahora pregunto yo, tal vez alguno sea vecino mío y desconocemos. Personas que dan positivo los mandan a la casa en cuarentena o siempre se les va a aislar. Ok, esa es una excelente pregunta. Hay dos tipos de pacientes que dan positivo. Los pacientes que tienen los síntomas y los pacientes que no tienen síntomas respiratorios que ameritan ser hospitalizados. Si tú no tienes síntomas respiratorios que ameritan ser hospitalizados, tú vas a ir a tu casa y tú tienes que ser responsable con tu familia, con tus abuelos, con tus tíos, con los que vivas en tu casa y tienes que hacer el protocolo de aislamiento y cooperar con ellos para que más nadie se contamine y parar la cadena. Se puede hacer, lo han hecho en los países, lo hicieron en Corea, lo hicieron en Singapur, lo hicieron en Taiwán, nosotros lo podemos hacer. Los puertorriqueños nos dedicamos a ayudar a todo el mundo, tenemos que ayudarnos a nosotros y tenemos que ser responsables con nuestras familias y yo estoy seguro que una persona que dé positivo no se va a ir sabiendo que es positivo a caminar por ahí porque sabe el daño que le está haciendo a la gente, él lo sabe. Bueno, así que básicamente le corresponde a la persona que aunque es positivo no tiene síntomas secuestrarse a sí mismo en su casa pero no se le va a aislar porque no tenemos espacio suficiente para meter a todo el mundo que dé positivo a la prueba a un centro de aislamiento. Es correcto y obviamente hay algunos países que están usando llamadas telefónicas todos los días y están siguiendo a los pacientes así que tú puedes llamarlo y tú puedes decirle no salgas de tu casa es responsabilidad en su casa aislarse de los demás por 14 días son dos semanas de su vida que le va a salvar la vida a su papá de que no le dé una infección. Doctor, muchas gracias gracias por su disponibilidad gracias por comentar preguntas que bueno que nos dio un rato de su tiempo y ahora siga trabajando no puede irse a descansar lo siento todo el tiempo que necesite Jake lo tiene me puede llamar cuando sea día, noche nosotros estamos disponibles somos transparentes es un grupo de médicos que lo que queremos es salvar al país y estamos trabajando bien fuerte y la gobernadora nos dice denme recomendaciones nosotros le damos la recomendación y ella las acata ha sido un verdadero placer trabajar con este grupo de compañeros que son sumamente inteligentes y yo estoy seguro que si el pueblo hace caso y se queda en su casa y se lava las manos lo vamos a lograr doctor, muchas gracias y se chavo porque lo voy a estar llamando entonces que conte que usted me dio permiso así que en unos momentos gracias doctor en unos momentos continuamos con esta edición especial en donde las preguntas las haces tú así que ya lo sabes ya hay mitos sobre eso antes afiliado asegurado también de MCS recuerda que muchas de las preguntas que recibimos de ustedes fueron relacionadas a los derechos laborales desde la protección que deben tener en el área del trabajo hasta el uso de las vacaciones para poder seguir cobrando vamos a ir con la licenciada Ana Valeria Iturbe quien por Skype está con la licenciada Vivian Santiago Trinidad que es una abogada laboral si sus patronos los pueden obligar en este periodo de cuarentena o en este periodo que tenemos que estar en nuestras casas a agotar sus licencias ya sea de vacaciones o enfermedad para no quedarse sin el dinero pues mira en realidad en cuanto a la licencia por vacaciones que está regulado bajo la ley número 180 que es la que dispone los relacionados a la licencia por vacaciones enfermedad etcétera para los empleados no exentos que son la gran mayoría los que trabajan y se le paga por hora en cuanto a ellos un patrono puede establecer los turnos que utilizan estos empleados para liquidar las vacaciones y según la ley se tienen que utilizar consecutivamente o sea que la respuesta corta es si el patrono puede imponer que se liquiden esas vacaciones ahora bien la ley provee una limitación y es que si existe un fraccionamiento el empleado tiene que autorizarlo me explico si ese empleado tenía 20 días de licencia por vacaciones y el patrono liquida los 20 no hay ningún problema ahora bien si ese empleado tenía 20 y el patrono te dice te voy a liquidar 10 según la ley tiene que tener autorización del empleado y que tiene que disfrutar también de 5 días consecutivos al año que en cuanto a la licencia por enfermedad en el caso también de los empleados no exentos se puede utilizar si ese empleado está enfermo si es parasita preventiva o si ese empleado ha estado expuesto también al contagio claro la próxima pregunta nos la hace una dama no identificó para qué industria trabajaba pero se nos dice que aparentemente uno de sus empleados se fue de vacaciones y ellos le están pues diciendo que tiene que irse en cuarentena el empleado no quiere tomar las no quiere irse de cuarentena porque no tiene una licencia que le provea o le le brinde algún tipo de remuneración en este periodo que estará afuera ella pregunta si lo pueden obligar de todos modos a irse de cuarentena bueno la diferencia está de que si ese empleado vino de viaje de unas vacaciones ahí sí se está recomendando y es razonable que se imponga que este empleado se mantenga afuera y bien podría utilizar la licencia por enfermedad porque a lo mejor estuvo expuesto a este contagio ahora bien si estamos hablando de que no viajó y volvemos al escenario que hablamos anteriormente el patrón no puede imponer que este empleado disfrute de la esa liquidación de vacaciones si no si no tienen nada disponible como yo le digo a los patronos tiene que evaluar si está proveyendo algún tipo de licencia con paga voluntaria si no existe y estamos hablando de un empleado no exento que son de los que trabajan y se le pagan por hora pues no hay más nada en realidad que que se pueda trabajar a menos que solicite el desempleo por esa disminución en la cantidad de horas muchos empleados de distintas industrias de la hotelera de supermercados de restaurantes de comida rápida y cabe mencionar que ha sido impresionante cuantos empleados de hospitales nos han hecho esta pregunta que es que sus patronos les están prohibiendo usar algún tipo de protección ya sea mascarilla o o guantes puede el patrón prohibirle a los empleados protegerse ante esta residencia como regla general patrono tiene que proveer el equipo de protección necesario para atender el riesgo que existe en la industria o sea que no podemos generalizar entre los que están en salud con los que están en industria hotelera porque todo dependiendo del riesgo al que estén expuestos ahora bien como regla general el CDC recomienda el uso de mascarilla solamente si el empleado está enfermo que si está enfermo debe estar en realidad o si está cuidando de algún familiar que esté enfermo y no se le puede colocar la mascarilla el CDC en realidad más que el asunto de las mascarillas está promoviendo todo lo demás el asunto del lavado de manos bien importante o sea patrono esto casi el asunto de la mascarilla pasa a un segundo plano claro en las industrias que son de bajo medianos riesgos etcétera más importante es el lavado de manos que hay un control de la cantidad de clientes que entran a esa empresa que no todos los empleados estén trabajando a la misma vez o sea que patrono se adapte como todos nos estamos adaptando a esta nueva circunstancia y mantener el asunto de distanciamiento de los seis pies etcétera o sea de personas que trabajan en industrias que se consideran dentro de la orden ejecutiva lo que es servicio o productos esenciales y estas personas son sobrevivientes de cáncer o tienen otras condiciones como diabetes hipertensión condiciones pulmonares condiciones que se es sabido que son vulnerables a estar más afectados de que adquieran el COVID-19 estos empleados que protecciones tienen si alguna para que sus patronos no tomen represalias contra ellos si ellos no quieren exponerse a la enfermedad pues mira en términos generales cuando estamos hablando de una persona que podría tener una discapacidad o un impedimento cualificado estamos hablando de la ley número 44 que protege sobre el discrimen en contra de las personas con discapacidad o impedimento y la contraparte federal la famosa Americans with Disabilities Act en este escenario en el que el empleado tiene algún tipo de condición que bien podría ser considerado un individuo cualificado para tener protección de esta ley podría solicitar un acomodo razonable y en este escenario bien podría ser trabajos remotos desde la casa para no exponerlo claro tiene que iniciarse un proceso interactivo entre patronos el médico y ver qué medidas se pueden utilizar si esto no crea una dificultad excesiva por definición de ley porque cualquier dificultad no es una dificultad excesiva pues patronos deben proveer los acomodos razonables patronos que tienen que cumplir con esta ley son los que tienen 15 empleados o más claro está se hace un llamado que aunque no tengan que cumplir con esta legislación sean razonables y traten de realizar los acomodos que sean prudentes para este tipo de pacientes muchísimas gracias licenciada por haber estado disponible para nosotros y haber contestado todas las preguntas de nuestro público regresamos al estudio con Jay licenciadas más adelante vamos a hablar sobre cuánto se va a extender esto cuándo es el pico de la pandemia en Puerto Rico cuándo se espera que sean esos números y cuándo podemos tener una idea más o menos de cuándo pudiera estar terminando este toque de queda más adelante de eso recuerden que estas preguntas hemos estado diciendo son las preguntas más comunes entre toda la gente que nos escribió hicimos una preselección entre esas las preguntas por eso notaron las preguntas mucha gente escribiendo las mismas preguntas tenemos con nosotros el doctor Álvarez Romagosa una de las preguntas que más la gente nos hace a través de las redes son cosas que honestamente pues son relacionadas a la mujer y vamos a hablar con él porque obviamente él es ginecólogo pero además de eso quiero que sepan que hay una pregunta que nos han hecho mucho sobre cómo inscribir a su bebé porque obviamente el Departamento de Salud está supuestamente en operaciones pero no a la misma vez en Facebook hemos puesto la contestación del proceso para que vayan ahora mujeres embarazadas vayan a la página de Jay Rayo X en Facebook bueno si está embarazada una persona doctor y sospecha que tiene el coronavirus ¿qué debe hacer? el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia presentó un algoritmo de cómo manejar estos pacientes si estás embarazada no tienes síntomas puedes acudir a tu cita rutinaria siempre comunícate con tu médico estar seguro de a qué hora puedes ir donde es más seguro ir a la oficina y que esté disponible pero si tienes síntomas 38 100.3 grados de temperatura o 38 grados de temperatura en Celsius acompañado de síntomas respiratorios dificultad de respirar o síntomas gastrointestinales pues ya ahí el algoritmo demuestra si tienes una comorbilidad hipertensión diabetes estás con parto prematuro eres amática enfermedad renal cualquier enfermedad crónica entonces si ya entras en el algoritmo de que debes de ir a evaluarte y dependiendo de tus síntomas o no pues hay que entonces hacerte la prueba y probablemente hospitalizarte los otros días yo vi un programa muy conocido internacional mañanero donde tenía un ginecólogo diciendo muchas personas me han preguntado porque han visto ese programa que si una mujer embarazada sale positiva y él dijo que había que hospitalizarla y eso no es correcto hasta el momento la evidencia que tenemos de las mujeres embarazadas con China etcétera es que realmente no ha habido ninguna complicación muy severa a excepción de cuando ya están en el embarazo bastante tarde ya cercano de los nueve meses en los primeros tres meses no se ha encontrado aumento de incidencia de aborto no se ha podido establecer si hay malformaciones genéticas como el chico yo recomiendo que en este momento no es el adecuado para buscar embarazo porque no sabemos a largo plazo que va a pasar pero si usted está embarazada tiene síntomas de parto tiene botas rompefuentes tapón mucoso cualquier tiene que ir a su cita regularmente eso es la próxima pregunta precisamente que debe hacer esta mujer embarazada con sus visitas prenatales sus citas prenatales debe de ir a su cita regular pero obviamente todos los ginecólogos en Puerto Rico están trabajando en sus oficinas algunos pues no están haciendo hospital porque lo que sea pero hay todos los hospitales las salas de parto están preparadas para áreas de aislamiento o sea antes de que viniera el coronavirus había influenza había meningitis había otras cosas donde hay que aislar estos pacientes en el proceso de parto o sea que ya estamos preparados de antemano pero si usted se siente normal debe de ir a su cita comuníquese comuníquese con la secretaria del médico y ella le va a decir a qué hora puede venir cuando menos pacientes hay y seguir todas las instrucciones de distanciamiento social yo creo que contestaste la pregunta próxima pero es básicamente sobre el asunto del bebé si el bebé se va a afectar o no realmente sabemos la respuesta a eso si ella está positivo y está embarazada hay una cosa que se llama la barrera placentaria ¿verdad? la placenta tiene un tejido especial que protege al bebé de muchas infecciones y ciertas sustancias que la madre puede ingerir durante el embarazo no se conoce todavía si esta barrera es efectiva para el coronavirus ha habido estudios donde no se ha podido comprobar la presencia dentro del líquido amniótico pero sin embargo ya ha habido dos casos ¿verdad? una mujer en Londres y una mujer en China la de Londres fue a las dos o tres horas que el bebé salió positivo la de China fue un poquito más adelante fueron como 30 horas por parto lo cual no sabemos si se contagió post o no pero en este momento lo que tenemos de evidencia aparentemente no hay transmisión intraútero del virus al bebé si tiene síntomas urinarios por ejemplo llamó a la teleconsulta recomendó a la sala de emergencia etcétera ¿debe ir a la sala de emergencia? no ahí estamos esa es una buena pregunta Jay para eso la teleconsulta o sea para tú orientar al paciente gran parte de lo que estamos haciendo los médicos de práctica privada es que en nuestras oficinas estamos tratando de capturar todos estos pacientes que no deben de ir a una sala de emergencia porque en este momento por una infección de orina obviamente una infección de orina se puede complicar seriamente al punto de hasta una sepsis ¿verdad? pero una infección de orina común pues debes de ir a tu médico primario tu médico debe estar disponible sin teleconsulta te están recomendando ir a la sala de emergencia no es lo correcto la misma gente de teleconsulta que son los de los planes médicos tuyos quizás tienen una lista donde dicen que médicos están disponibles llama a esa oficina y ve y atiéndete ambulatoriamente y no entres en un sitio donde hay una población de alto riesgo porque puede entonces tener más riesgo de contagiarte entonces la persona que por ejemplo vive en un condominio está en un elevador y dice mira yo veo personas sin mascarillas etcétera ¿es seguro para esa persona utilizar este elevador sin mascarilla? estar por ahí sin mascarilla aunque por ejemplo nadie estornó dentro del elevador etcétera buena pregunta pues por ejemplo tú llegas ahora por ejemplo yo estoy en la torre de la auxilomotor casi no hay nadie y yo llego y aprieto el ascensor y no hay nadie que yo me siento seguro pero yo no sé si en el piso 7 yo estoy en el 6 se acaba de bajar una persona que tosió como dos minutos dentro del ascensor y sabemos que el aerosol en el aire puede estar hasta tres horas por lo tanto si usted entra a un elevador un ascensor vacío no tenga el falso sentido de seguridad de que ahí no hay nadie porque habrá Dios en el piso anterior alguien estornudo o tosido y todavía tienes ese aerosol en el aire y cuando tú entras pues te vas a impregnar de él así que yo recomiendo que sí que se utilice mascarilla al entrar los ascensores definitivamente ok esta pregunta a mí honestamente me la hicieron y yo pensaba que era estándar los guantes ¿cómo no se quita los guantes? o sea tú te quitas los guantes todos los días 200 veces así que probablemente debes saber cómo enseñarnos a nosotros cómo quitarnos los guantes ok número uno si van a usar mascarilla y guantes es al revés primero te pones la mascarilla con tus manos limpias después te pones los guantes ¿verdad? cuando sales del lugar de las tiendas que fuiste del ascensor de la cita médica lo que sea que haya salido a la calle lo primero que haces te quitas el guante y después la mascarilla por la parte de atrás ¿por qué? porque si te quitas la mascarilla con el guante la vas a contaminar eso es uno de los problemas de utilizar la mascarilla ¿verdad? que mucha gente no tiene el expertise de tratar de no tocarse la mascarilla y convierten la mascarilla en un medio de cultivo para el virus porque la mascarilla tú estás respirando en ella van a haber secreciones nasales tú vas a torcer en la mascarilla van a haber células vivas que se convierten en un medio de cultivo para el virus pero mira básicamente yo he visto varios videos en Facebook que están equivocados sobre todo la forma de quitárselo que le llaman en corazón que eso es completamente equivocado pero mire si usted tiene los guantes vamos a asumir que yo fui por ahí entré a una farmacia toqué agarré producto estoy llegando a mi carro o estoy llegando al zafacón recuerden que no se van a tocar la mascarilla las dos manos están contaminadas tenemos que asumirlo pues voy a coger con una mano que está protegida voy a coger esta parte del guante me voy a sacar el guante voy a hacer un rollito con esta y con este dedo entro en la parte que no está contaminada dentro del guante la saco y ya lo mantengo adentro las dos lo cierras y lo botas enseguida que lo tienes están usando el de corazón que tiene los dos guantes puestos y usa un dedo aquí otro dedo aquí y los dos te lo sacas pero estás utilizando el dedo con el guante tocando tu piel o sea que yo no la recomiendo la más fácil es estiras en la palma sacas este guante metes el dedo en la piel y cubres con ese guante el otro guante y automáticamente estás protegido sencillo si tú lo dices hay personas que más conoces de todos los temas que yo conozco doctora Báez Romagosa bueno en breve continuamos con esta edición especial de las preguntas que las preguntas las haces tú de hecho este año marzo será diferente porque es diferente marzo porque la gente de DirecTV lo convierte por primera vez en el mes del entretenimiento y para que te lo goces desde el principio ahora hasta el fin que ustedes vean esta gráfica que estamos mostrando ahora mismo porque esta gráfica nos lleva a hacer la comparación de que ha funcionado en otros lugares del mundo versus que ocurre en Puerto Rico y esta gráfica que ustedes están viendo menciona los casos de Puerto Rico 39 232 negativos en espera de Estados unos 35 tenemos unos números que han estado corriendo esta noche que tenemos unos cuantos más y tenemos con nosotros a una licenciada que a la misma vez es doctora en epidemiología también en derecho ¿cómo está? Saludos doctora Rollo Nina Rollo gracias por estar con nosotros ok yo quiero hacerle una pregunta bien sencilla vamos a hablar de esto los países en los que se ha logrado contener hoy la revista Time nos dice bueno hay unos países como Singapur y Hong Kong que empezaron alto detuvieron y ahora han vuelto relativamente a la normalidad y han vuelto a dispararse los casos ¿qué entonces es lo que funciona? mira los casos el proceso que se dio específicamente en Taiwán en Singapur Hong Kong y Corea del Sur fueron el proceso empezó bien temprano en el proceso de la epidemia empezaron a controlar ellos en resumen los estudios que se han presentado describen cuatro factores que fueron bien importantes en el proceso de control y mitigación que fueron la intervención temprana el cernimiento y el diagnóstico temprano el rastreo de los contactos aislamiento y vigilancia epidemiológica y el distanciamiento social y una campaña masiva de educación ya lo suena que ninguno de eso nosotros hemos hecho bueno cerramos antes que Estados Unidos pero no hemos logrado hacer las pruebas y diagnóstico temprano para entonces poder perseguir a las personas el tracing perseguir a las personas que estuvieron en contacto con quienes están sospechosos o ya positivos y entonces el distanciamiento social que nosotros como que esto si es lo que venimos a hacer pero el sábado como que lo rompimos lo que pasa es que hay una serie de cosas que debieron haberse hecho antes desde que nosotros comenzamos a tener conocimiento de que existía que China estaba teniendo problemas para controlar su epidemia pudimos haber hecho cosas que no se hicieron en el momento por ejemplo la preparación una de las cosas que hizo Taiwán fue ellos adoptaron aproximadamente 124 medidas entre ellas medidas de control de los precios el hacer procurement obligar a las compañías a producir ciertos equipos que son necesarios para manejar la epidemia como las mascarillas las batas los guantes etc yo quiero que ustedes vean esta gráfica esta es una de las gráficas que ha salido alrededor de las redes sociales y también que se han producido vamos a verla esto es una gráfica que nos muestra los casos y como por ejemplo Corea del Sur que es el primero que ven arriba luego Italia Irán y obviamente después Francia eso como fue desde el día primero de marzo al 4 de marzo y posteriormente verdad siguió aumentando 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 hasta que Estados Unidos se convirtió ahora en el tercero y ya probablemente pues subirá pero como en Corea se controló como ustedes pueden observar y entonces posteriormente le fueron pasando a los demás países del mundo y demás es decir que el ejemplo de ellos que es lo que nos estás diciendo ahora Taiwán Corea del Sur que curiosamente son islas Hong Kong Singapur todas son islas verdad están aislados en comparación en el caso de Corea del Sur pues está con Corea del Norte pero obviamente la gente no puede pasar del Norte al Sur nos muestra un ejemplo de lo que nosotros pudimos haber hecho nosotros subimos con suficiente tiempo de antelación que esto iba a pasar acá y por tanto pudimos habernos preparados mejor o realmente pues ni modo o sea no teníamos los recursos para prepararnos lo suficiente pues mira yo entiendo que las medidas primero que había unas medidas de distanciamiento social que se pudieron haber tomado de hecho Taiwán que es uno de los países que menos casos tiene en el mundo tuvo unas medidas de distanciamiento social que fueron mucho menos estrictas que lo que fueron que lo que son las nuestras en este momento así que pudimos haber tomado el control de las escuelas desde un principio medidas de desinfección de los sitios públicos hay una serie de cosas que sobre todo en términos de la preparación que se necesitaba porque si nosotros sabemos que nosotros que vamos a pasar por ese proceso había una serie de cosas que podían hacerse en cuanto a procurar el equipo necesario los reactivos para las pruebas el control de cosas para control de infecciones ustedes en la academia con esto tengo que terminar ustedes en la academia sabían que esto iba a llegar porque yo he escuchado a muchos epidemiólogos que decían esto va a llegar a este nivel porque no había era un era nuevo etcétera etcétera y en China no pudieron controlar al punto de que tuvieron que cerrar todo Wuhan 20 millones de personas encerradas no puede salir nadie y usted no puede hacer nada tiene que cerrarse ahí ustedes sabían que esto iba a pasar ¿les hicieron caso cuando lo advirtieron? pues por lo menos desde mi punto de vista yo entiendo que no se hizo que no se hizo caso nosotros habíamos estado vislumbrando los problemas que estaba teniendo China para controlar la epidemia habíamos estado viendo desde el principio que que habían casos en Estados Unidos se advirtió en este caso esta servidora tuvo la oportunidad de ver que los casos de Chicago que el primer caso fue en Chicago reportado y posteriormente que un vuelo de Chicago a Puerto Rico son un par de horas nada más o sea que que habían cosas que pudieron me la alentaron alentaban a los sistemas de que algo iba a suceder que pudimos haber hecho antes mucho más bueno muchas gracias doctora gracias a ti bueno gracias bueno no se retiren que en breve vamos a cuando regresemos más de la edición especial las preguntas esta vez son tuyas tú haces las preguntas regresamos en especial de las preguntas que nos haces tú y nos enviaron preguntas por ejemplo sobre laboratorios y pruebas hechas dónde cómo bueno a través de Valeria Coyazo Cañizares vamos a tener más información adelante Valeria gracias Jay con nosotros se encuentran las licenciadas Ilia Morales e Ilia Toledo de Laboratorios Toledo licenciadas nos gustaría empezar con una pregunta enviada por uno de nuestros televidentes la envió Albi Ramírez a través de Facebook y es ¿qué hace falta o qué están haciendo para aumentar la producción de pruebas a nivel de la industria? bueno un saludo buenas noches actualmente nosotros estamos terminando la validación del método más manual actualmente recibimos una aprobación de Roche Estados Unidos para proveernos un kit diario o siete semanales cada kit es para 190 pruebas y esto es un proceso más automático quiere decir que la próxima semana pues vamos a tener un volumen más grande no obstante también que seamos que otros laboratorios que también tienen el mismo equipo puedan tener el kit pero eso es una decisión que es de Roche corporativa nosotros estaremos recibiendo el kit próximamente lo validaremos igual y pues lo estaremos haciendo o estamos esperando que THL nos entregue el producto que nos hace falta para poder terminar el proceso manual que es otro que es otro tengo entendido que ustedes si han estado realizando pruebas pero se han enviado a Estados Unidos ¿cuándo se esperan que van a poder estar haciendo las pruebas en Puerto Rico? ¿en cuánto tiempo van a estar listos los resultados? ¿y qué es lo que falta quizás para poder hacerlo? pues lo que nos falta es el reactivo que te estaba mencionando ahora se supone que no lo entreguen nosotros movimos el turno para que la tecnóloga pueda trabajar esas pruebas que ya llegaron al laboratorio si anteriormente la estamos mandando a Estados Unidos pero nos estamos encontrando con la situación de que ellos nos habían dicho que de 4 a 5 días iban a estar listos y se han demorado una semana o un poco más que esto pues nos ejerce una presión a nosotros que queremos sacar la prueba porque lo que queremos es servir al pueblo de Puerto Rico y darle una respuesta rápida un resultado rápido ¿cuál sería su capacidad de prueba diaria tomando en cuenta la escasez que hay de reactivos y de materiales? Pues el resultado puede estar en 24 o 48 horas si lo estaríamos haciendo en nuestras facilidades y la capacidad diaria tirando en los dos instrumentos sería aproximadamente con las 100 pruebas diarias ¿cuál va a ser el costo de las pruebas y las van a cubrir los planes médicos? Mira desde la semana pasada estamos haciendo negociaciones con los distintos planes porque la tarifa sugerida eran 51 dólares y la prueba de ser molecular es una prueba muy costosa los reactivos son muy caros aparte del reactivo pues también hay que invertir todo lo que es equipo de protección y medidas extraordinarias para poder hacer la prueba el personal tiene que ser bien especializado no cualquiera puede tirar la prueba tiene que ser un tecnólogo médico con un entrenamiento y entonces esa tarifa es 51 dólares pues nosotros le informamos a los planes médicos que el número era viable para nosotros ni para nadie que hiciera la prueba porque a diferencia de Puerto Rico de Estados Unidos de Puerto Rico quien tira la prueba pues salud pública y nosotros como laboratorio privado o los otros laboratorios que la vayan a procesar en Estados Unidos realmente son universidades o son facilidades como hospitales que son hospitales donde entrenan personas que reciben ayuda del Estado o por estudios de investigación o sea que nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda para correr la prueba por lo tanto nuestro costo es mayor por último quizás en tres pasos bien breves soy una persona que presenta síntomas combatibles con coronavirus tengo la sospecha ¿cómo es el procedimiento para que en un laboratorio de ustedes me realicen la prueba? ok no te termine de contestar la otra pregunta si la estamos ya aceptando con el plan médico aunque estamos en esa negociación ya estamos aceptando el plan médico para los pacientes lo primero es que tiene que tener una orden médica recomendamos que sean pacientes con síntomas porque la cantidad de pruebas que hay disponibles es muy grande o sea que es importante que el paciente tenga los síntomas para realizarse la prueba o que haya viajado o se haya expuesto alguna otra persona que está infectada así que estamos limitando a quien se le hace la prueba porque no tenemos disponibilidad de hacerle la prueba a todo el mundo nosotros recomendamos que visite a su médico o que consulte con su médico pueden no solamente venir a nuestras facilidades nosotros pues tenemos un servicio fuera de nuestras facilidades pero para pacientes que vienen aquí pero también hay clientes de nosotros como laboratorios clínicos y clínicas y centros de salud primaria que sí están tomando la muestra o sea que es importante que el paciente no esté en el que llegue al agresivo puede ser a través de alguno de nuestros clientes en agresivo pues nosotros tenemos el servicio para evitar el contagio a otros pacientes en la sala de espera y se toman las debidas precauciones cumpliendo con la seguridad y cumpliendo con la seguridad de mis empleados para que ellos puedan tomar la muestra de manera servicada perfecto muchas gracias a ambas licenciadas a ustedes buenas noches bueno una de las realidades que hemos tenido nosotros es escoger unas preguntas específicas porque son tantas las preguntas mañana vamos a continuar contestando estas preguntas también que ustedes nos han hecho en día a día pero ahora regresamos con más de sus preguntas estamos a la secretaria del trabajo Briseida Torre licenciada sobre qué ocurre cuando un empleado esencial se le dañe el carro por ejemplo se dañó la goma el carro lo que sea qué ocurre entonces la respuesta de ella fue actualmente tendrán disponerles que llamar asistencia o servicio de asistencia en la carretera o servicio de grúas como excepción a la emergencia esa es la alternativa que tienen ahora estos empleados esenciales también una señora de Ponce nos ha insistido en una pregunta sobre qué hacer cuando para inscribir un bebé recién nacido en el departamento de salud o sea registro demográfico verdad la respuesta está en nuestro Facebook ahí están todos los detalles en Jrayo X están todos los detalles para esta señora y otras personas también en similares circunstancias recuerden que mañana en día a día vamos a continuar contestando algunas de sus preguntas porque no nos dio tiempo para todas las que tenían hoy así que quisiéramos contestarle mañana a algunas de ellas muchas gracias buenas noches lo próximo TN Noticias